Bueno, el rostro denota lo que pasó en la pista y lo que se estuvo concretando porque Franco Bompadre es uno de los integrantes de Don Manzueto, de Gonfer. Bueno, Franco, primeramente felicitaciones y gracias por desde la juventud ser apasionado por las vacas. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad estamos muy contentos de lo que logramos. Bueno, el reservado gran campeón macho y el tercer mejor ternero. Así que la verdad que sí, estamos felices. Contanos para toda la gente que por ahí sigue nuestros productos, sigue Angus. Hace poco que han iniciado con este camino y sin embargo con premios importantes. Contanos un poco la historia de Don Manzueto. Sí, hace cuatro años que decidimos tener una cabaña realmente de Pedri. Dos años antes habíamos comenzado con una cabaña de puro controlado porque tenemos explotación en la provincia de San Luis para hacer nuestros toros y después, bueno, intensificando, intensificando, llegamos a lo que es hoy la cabaña de Don Manzueto que es básicamente de Pedri hoy en día en Colón y el puro controlado en San Luis. Y bueno, gracias a Dios nos está yendo muy bien en las expo y bueno, nos enganchamos, yo y toda la familia que me apoya y bueno, seguiremos adelante. Con la colaboración de alguien que ha hecho mucho por la ganadería como es Carlos Ojea Rullán. Sí, sí, bueno, Carlos es el asesor de nuestra cabaña y bueno, desde que él está se nota la diferencia y bueno, vamos, damos paso más firme y avanzamos mucho mejor. Contanos con un rodeo de cuántas vacas de Pedri cuentan actualmente. Hoy en día tenemos 15 vacas donantes y hay algunas vaquillonas, habrá otras 15 vaquillonas planteleras y otras 15 vacas de plantel de Pedri y 200 receptoras que tenemos aquí en Colón, con eso hacemos el planteo de lo que es el Pedri. Bueno, y ahora el motivo del agradecimiento, nombrá a toda la gente que trabaja, a los que te acuerdes en Don Manzueto que es tan importante para vos y para toda la familia. Sí, bueno, espero no olvidarme ninguno. Bueno, primeramente a la familia Capreto, después a los chicos del campo, que son los que trabajan todos los días. Pero me emociono. Felicitaciones. Gracias.